Lo que no puedo decir es que yo vaya porque sea español te voy a ver tus películas, perdonéis, ¿no? Estos negocios y todo el mundo está... ¿A qué te descarga mis películas? Dijeron, es que las tuyas precisamente no me las voy a descargar, o sea... Si fue a embaratar todavía, pero es que te la pene y pi... ¡Epa! ¿Ostión serio? Sí, atención, pregunta. ¿De qué tamaño... Uno por dos es igual a dos por uno me vas a enseñar? ¿De qué tamaño tiene que ser esta matriz X y X para que esto se pueda hacer? Para que esto se pueda hacer, esto tiene que ser de esto por esto. Y esto tiene que ser igual, bueno, igual no sé, de esto por esto. Entonces, si el número de filas de esta, el número de columna de esta tiene que ser igual al número de filas de esta. Este número tiene que ser igual que este, así que este es dos. Y este número tiene que ser como este, así que este es dos. Y este igual. Ahora te voy a hacer otro, ¿eh? Hay dos maneras de hacerlo. Bueno, si el ejemplo no es tan obvio, se agradece. A lo bruto... O siendo guay, yo no voy a estar guay. ¿Por qué pones el 2 en ese lado de la mano? No te he entendido ahí. Ah, vale. Dime que no vas a tener un ejemplo, pero cambiando la X por la 2 en el. Sí. ¿Llegó? No sé, Luis, cuando te he dicho que quería irme en el mundo, hiciste que lo he podido echar... Es que lo básico ya lo he visto. Bueno, pero es que... Como que ya nos estaban enseñando el método bueno. A ver... ¿Cuál es el método bueno, según tú? Tienes que digan, pero... Bueno, esto es otra cosa. Adiós. Adiós. ¿Pero hola? ¿Esto es el método bueno? El que no tiene el protestillo. Si no hace ni una inversa... Adiós. Bueno, no es inversa. Eso también hace falta aprenderlo un poquito. Es una vergüenza. Eso no es el método bueno. A por 1 más B por 3. A. Es una vergüenza. A más B. C y C más B. ¿Qué? ¿Quién? No me he enterado. Ah, que no sabe multiplicar. Sí, que se va a ello. No, pero ya se ha fijado ahí. Ya se hace eso. Pero ahí se... No, uno por cada... A por 1. Esta fila por esta columna, A por 1 más B por 3. Me queda A. Vocabulario... Perdón. No sabe. Al contrario. Ahora, 1 por... Como no sabe, pero... Y me queda... A igual a A más C. Esto no lo ocurre. A más B igual a B más B. C igual a C. He visto. C más B igual a B. C igual a 0. C tiene que ser 0. Sí, sí. Estoy entendiendo así. Por lo tanto... C tiene que ser 0. Vale. Entonces A igual a A. Y A tiene que ser igual a B. ¿De acuerdo? Eso sí. A B. A B. A D. A D. Y B puede valer cualquier cosa. O sea, que son todas las de la misma. Hay en plena solución. ¿Por qué A tiene que ser igual a B? Porque de aquí se va la B. Y me queda A igual a B. Claro. B no te dice nada de B. Porque B se va. Así que B puede ser cualquier cosa. A tiene que ser igual que D. Y C tiene que ser 0. Infinito solo tiene para todo. Pero es para C. Que C tiene que ser 0. Sí. Sí. Y ahí D tienen que ser. El problema no hay que ser. Venga. ¿Tu problema cuál es, no? Cuando.